Pará, soy tu hermano. Arrala. No, no vine a casar. ¿Y qué van a comer esta noche? Yo sé que es difícil hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Todo eso es tuyo. Hay que pelearlo. No se puede vender solamente la parte de Sabrina y la mía. Los tipos quieren todo o nada. ¿Por qué van a ser entonces nueve millones por una cabaña? ¿Nueve millones de pesos? Dólares. Esto es una solución para nuestra vida. ¿De qué hablaron? ¿Te dijo algo? Yo pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece muy tarde. ¡Laura! ¡Marcos, frena! ¡Frena! ¡Au! No nos podemos ir de acá.